Juanjo, centrándonos más ahora en la parte de selección dentro del colectivo, ¿por qué se necesita un cambio en el sistema de provisión y selección de enfermeras en las unidades de críticos? Nosotros no tenemos suficientes especialidades, lo que sí que tenemos son muchas áreas de conocimiento y que una enfermera generalista esté en servicios muy específicos, en UCI, en hemodiálisis, eso requiere una formación muy, muy delicada. Y no todo el mundo, cuando termina, está capacitado para meterse en un servicio donde la vida de la persona está en riesgo. Y para eso hace falta generar áreas de conocimiento, hasta que las especialidades las podamos ir consiguiendo de forma paulatina, pero ir consiguiendo especialistas en determinadas áreas que son muy, muy específicas. Una enfermera que esté, por ejemplo, en hemodiálisis, tiene que conocer perfectamente la nefrología y tiene que conocer perfectamente el aparataje tan sofisticado que se lleva. Estamos hablando de personas que se están jugando la vida. Y luego hay otro lado, otro aspecto, es obligatoria la formación. O sea, si yo tengo una bolsa generalista, debería tener algún sistema que fuera justo para que si yo, a mí me interesa trabajar en pediatría y estoy haciendo cursos de pediatría porque a mí es lo que me atrae, si no tengo la especialidad, pues al final que me puedan conceder por la formación y los cursos que estoy haciendo el trabajar en esta área que es la que me interesa. A lo mejor no me interesa trabajar en geriatría y entonces me mandan a geriatría. Pues bueno, yo creo que eso facilitaría muchísimo el clima laboral también de las enfermeras y esa tensión en la que pueden pasar. Yo me imagino a una compañera nueva o sin experiencia que la metan en un servicio donde el riesgo de la persona es muy intenso, es muy importante. El estrés que también pasa la compañera. Entonces yo creo que eso se tendría que normalizar y las direcciones, las supervisiones también debían de empatizar también con el nuevo y por ser nuevo o si no tienes experiencia, pues tener un periodo, un bagaje de aprendizaje hasta que te sueltes. Y estamos en lo mismo, esto ya no es que es beneficioso para el colectivo, es que al final es beneficioso para el paciente, para la sociedad. El paciente tiene que tener la garantía de que la persona tiene seguridad en su trabajo. Mira, yo recuerdo cuestiones muy puntuales, pero cuando yo trabajaba, hice las prácticas, hace ya mil años, en el banco de sangre hacíamos las pruebas cruzadas, tal. Un error conlleva que una transfusión pueda costar la vida de una persona. Entonces hay muchos mecanismos, muchos protocolos que hay que conocer. Una de las cosas que quiero hacer este año en el CECOBA, o potenciar sobre todo, va a ser el generar una serie de protocolos para las distintas unidades y áreas de conocimiento de un hospital, incluso de primaria. Voy a trabajar en ello y convencer a compañeros que trabajan en esas áreas para que generen en UCI protocolos de actuación, para que por lo menos la enfermera cuando llegue por lo menos tenga un manual de referencia de lo más básico que se va a encontrar en estas unidades. Ya tenemos una primicia del trabajo que la CECOBA durante este año. Actualmente, Juanjo, en el concurso de méritos para la consolidación de plazas de la consellería no cuentan ni el tiempo trabajado en concesiones, ni en los consorcios, ni tampoco el tiempo trabajado en Estados miembros de la Unión Europea. ¿Es esta una de las grandes reivindicaciones de plena actualidad del CECOBA? Sí, desde hace ya muchos años, tanto de los colegios como del CECOBA. No tiene ningún sentido. O sea, cuando uno termina su periplo formativo y sale con una titulación, era diplomado, ahora es grado de enfermería y se colegia, pasa a ser enfermero o enfermera. Las funciones van a ser las mismas estés donde estés. Trabajes en un supermercado, trabajes en una ONG, trabajes en la UCI o trabajes en un servicio de prevención. Me da igual. Lo que va a ser diferente van a ser las tareas y las actividades que realizas. Pero las funciones son las mismas. Y tu experiencia es el tiempo trabajado. Si en tu contrato pone enfermera, ¿por qué no te va a puntuar? Si es tu experiencia. O acaso en un hospital hacen lo mismo la que está en urgencias que la que está en una sala o la que está en esterilización. ¿No? Y sin embargo les puntúe lo mismo. ¿Qué sentido tiene que no puntúe lo mismo? Me parece un agravio comparativo. Para todos. O sea, no puede ser que tú estés trabajando en tu contrato de enfermera y que luego no te lo reconozcan. Oiga, es que esa es mi mochila personal. Es lo mismo que los cursos que yo quiero hacer porque me apetece trabajar en determinados sitios. Y que todo eso me lo voy poniendo en mi mochila. Es mi experiencia, mi carrera profesional. Eso se tendría que reconocer. No entiendo el empecinamiento de la administración, incluso de algunos sindicatos, en no reconocer ese trabajo que se hace, se haga donde se haga. Si mi experiencia es como enfermero y mi contrato es de enfermero, tendría que puntuar lo mismo. Juanjo, ¿por qué se considera que la enfermería es una profesión muy física? ¿Y crees que esto tiene algo que ver con el alto número de peticiones de jubilación anticipada voluntaria? Somos una profesión que trabaja a turnos. Mañana, tarde y noche, 365 días al año y durante toda tu vida. Es posible que entres con 20 años, 21 años a trabajar y que toda la vida, tengo compañeros que toda la vida han estado haciendo turnos. Cuando se llega a determinada edad, esa turnicidad a veces se vuelve una losa. Porque cambian los biorritmos, porque ya no descansas igual, situaciones que el cuerpo te pide. Si encima la monotonía del trabajo se convierte en una rutina y eso es periódico, la falta de alicientes muchas veces influye en eso que se llama burnout, que es estoy quemado. Estoy quemado, estoy cansado, estoy cansado de la gente, estoy cansado de mi trabajo. Y estás en una sala, a lo mejor cerrada, durante muchas horas de tu vida. Eso hace que la gente se queme y que, ya te digo, los turnos no faciliten esa conciliación familiar que muchas veces también se tiene. Y estamos volviendo a lo mismo, feminización de una profesión, que tienen que compaginar y conciliar con su vida personal, su vida familiar y su trabajo. Y encima sus aficiones, que también es necesario fomentar. Por lo tanto, es una profesión muy dura. La gente, ah, ya está enfermera, no, no. Esto es muy, muy, muy duro. Nos encontramos ahora en un proceso de integración de los alumnados de la Escuela de Enfermería de la Fe a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valencia. El CECOBA ha mostrado su rechazo a este proceso. ¿Por qué? En este momento hay que facilitar la creación de profesionales. Estamos diciendo que hay pleno empleo prácticamente y que necesitamos a enfermeras para subir la ratio. Entonces, esa incertidumbre en la que nos han tenido, que si se cierra la fe, que si no se cierra, que si... Esa incertidumbre no es de recibo. ¿Cuál es el motivo realmente? Pues que querían integrarlo a la Facultad de Enfermería de la Universidad, que es un centro adscrito, pero es un centro que solo por instalaciones es bastante superior. Las instalaciones son mucho mejores que las que hay aquí. El número de plazas, dicen un número, pero realmente son superiores. Dicen 50 y algo creo que son, y son 70 y tantas. Entonces, hay ahí... Es que no lo llego a entender. No lo llego a entender porque, además, no se han portado excesivamente bien con el profesorado. Con el profesorado no se han portado bien. Ha habido muchísimas quejas. Nosotros no nos hemos posicionado con eso, sino porque hemos analizado cuál es la situación. Y hoy en día se necesita potenciar enfermería. Cuando haya número clausus, cuando realmente la ratio de enfermeras sea la suficiente, pues habrá que limitar el número de plazas. Pero ahora mismo lo que habría que hacer es aumentarlas, porque necesitamos enfermeras. Y la, digamos, la reputación que tiene la escuela de la fe es una reputación que nadie puede discutir. Estamos hablando de un profesorado muy a la vanguardia y de un profesorado que, a pesar de los pesares, ha mantenido el tipo y, por lo tanto, ¿por qué tenemos que cambiar esa fórmula y hacer que el profesorado de aquí dependa? No. Necesitamos gente con experiencia, gente que esté motivada. Y yo creo que en la fe eso estaba, por lo menos estaba. Y ahora me consta que todavía hay muchos profesores que lo que tienen es ganas de enseñar y de educar a las enfermeras y enfermeros que se están formando ahí. Por último, Ezecova ha estrenado este año su nuevo portal web. ¿Qué ventajas presenta este y un poco cuál está siendo el feedback entre los colegiados y las colegiadas? Bueno, el consejo es un consejo de colegios. Sí que hace actuaciones para los colegiados. De hecho, los proyectos que estamos desarrollando para este 2023 son bastante ambiciosos. Una de las cosas necesarias era la actualización de las instalaciones, ya están hechas, y la actualización de la plataforma Ezecova. Hay cuestiones que nos están funcionando muy bien. Lo de la biblioteca digital es una realidad y con un planteamiento mucho más limpio en el portal estamos consiguiendo muchísimas descargas. La televisión Ezecova también yo creo que es uno de los baluartes que nos diferencian. Yo hice hace poco una comparativa de las actividades de los distintos consejos autonómicos que existen en España y la verdad es que estamos muy por encima de las actividades que hacen otros consejos. Nosotros fomentamos la utilidad de esta corporación y la fomentamos de muchísimas maneras y con muchísimos aspectos. El desarrollo de los colegios es algo que nos compete y que, por lo tanto, nosotros apoyamos informativamente, sobre todo, la cobertura de la responsabilidad civil, que ningún otro consejo la cubre. La cubrimos nosotros desde el Consejo de Enfermedad de la Comunidad Valenciana. Y luego una serie de proyectos como son las publicaciones y la información puntual a los colegiados. También por medio de las revistas en las que participan, evidentemente, los tres colegios. Yo creo que esta nueva imagen, esta imagen más actual, se tiene que ver recompensada. Porque el esfuerzo que estamos haciendo es algo que la gente te agradece. Hay gente que me llama, oye, mira, me ha gustado esto. Y aparte, una de las cosas que más me interesaba era abrir más el CECOVA a que cualquier persona, cualquier colegiado, cualquier colegio que tenga una idea, poder desarrollarlo en profundidad. Tanto es así que este año seguramente instauraremos, ya lo tenemos previsto, una serie de reconocimientos por parte del CECOVA que llegue a las enfermeras de base. Me interesa muchísimo que la enfermera de base, que no investiga, pero que sin embargo está ahí atendiendo a los usuarios de una forma adecuada, correcta, pues que tenga también su recompensa, tenga su reconocimiento. Porque siempre premiamos direcciones, supervisiones, centros. Yo creo que también a la enfermera de base hay que hacer ese reconocimiento que se merece. Después, en el portal, vamos a abrir para una serie de comisiones que sean autonómicas. Me interesa, por ejemplo, la comisión UCI que empieza a funcionar en las tres provincias y que esté centralizada en el CECOVA, porque hay comisiones ya en los colegios. La investigación, o sea, de alguna forma agrupar todas las inquietudes que tengan los colegios, agruparlos y generar esa necesaria unión que deben de tener los profesionales por medio de la organización. Las organizaciones sirven para lo que sirven y eso se tiene que evaluar. Nosotros cuando hacemos la memoria todos los años, ahí se ven los resultados. Muchas veces ni siquiera llega o se puede enterar el colegiado de qué es lo que hacen, qué hacen. Pues mírate la memoria, porque dentro del portal de transparencia nosotros vamos a fomentar el que la gente sepa lo que hay, sepa que tiene, no solo los colegios, sino también tiene un consejo. Tienen que acudir al colegio, pero el colegio va a reivindicar la necesidad que tenga el colegiado ante el CECOVA y nosotros, en todo caso, también ante el Consejo General, que también tiene que tener más representación aquí. Y tiene que apostar más por la enfermería de base, por los colegios, incluso por los consejos autonómicos. Y eso es algo que también nosotros vamos a exigir. Juanjo Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por atender las cámaras de CECOVA Televisión. Gracias a vosotros. ¡Gracias!